Bienvenido a la review, barra análisis, barra opinión de Birdite de ZOMI. Hola, yo soy Lola de CreepyCookie y hoy vamos a hablar del debut que todo el mundo estaba esperando. Para hablar de Birdite es necesario hablar de ZOMI y de su camino como idol coreana. Todo comenzó en el año 2013, cuando tenía 12 años de edad y se unió como trainer a JYP Entertainment. Dos años después de eso, aparecería en televisión, en el reality SIFTEEN, programa en el cual compitieron las mejores 16 trainers de la agencia para formar parte de una nueva Girlband. Yo soy SOMI. En ese momento, causó una muy buena impresión en el público por su carisma y talento, pero sin embargo, en el último episodio, el jurado decidió eliminarla, ya que consideraron que era demasiado pequeña para debutar y convertirse en idol. Hashtag carita triste. Luego de eso, continuó su vida como trainer en la agencia y en el año 2016 volvió al mundo de las competencias en televisión en el reality Produce 101. Ella ganó y formó parte de la Girlband IOI. Este proyecto solo fue pasajero, ya que se trató de un convenio entre varias productoras de Kpop con el canal de televisión Mnet. ZOMI fue la figura central. IOI se hizo bien un año después de acuerdo a lo planeado desde un principio. Luego de publicar dos mini álbumes y dos sencillos en todos y cada uno de ellos. Luego de pasar ese año como idol propiamente dicho, firmó un contrato con Sheep para seguir siendo aprendiz y participar de diversos programas de variedades en nombre de la empresa. Esta etapa es la que me gusta llamar ZOMI la idol de variedades, porque participó en muchos sin ser una idol, ya que técnicamente no formaba parte de ninguna Girlband ni era solista. El tiempo pasó con la promesa latente de que debutaría en la Girlband de la nueva generación de su agencia. Sin embargo, el 20 de agosto de 2018 se dio a conocer la noticia de que ZOMI dejaba de formar parte de la agencia JYP Entertainment. Así fue como se quedó nuevamente sin debut. Hashtag caritatriste Al poco tiempo de esto, The Black Label, la agencia de Teddy Park, el productor de grupos famosísimos como Big Bang y Las Negros Rosas, comunicó que ZOMI se había unido a la productora, dando como fecha tentativa de su debut en solitario en marzo de 2019. De esta manera, el camino de ZOMI como idol volvía a resurgir. Hashtag caritafeliz. Sin embargo, llegó marzo. Un escándalo en torno a la agencia de la cual Teddy Park, originalmente formaba parte, revolucionó el mundo del K-Pop, haciendo que el debut de ZOMI se postergara. Hashtag caritatriste Haciendo que el sentido original de Birday se perdiera un poco, ya que ZOMI en marzo de este año cumplió sus 19 años coreanos, es decir, los 18 occidentales. Es decir, alcanzó la mayoría de edad. Yo creo que no importa que Birday no se haya estrenado el día de su cumpleaños, es solamente una piedrita en todo su camino como idol. Porque Birday es más que la llegada de ZOMI en la mayoría de edad. Es el festejo del nacimiento de la nueva ZOMI. Es por eso que Birday logra tener un concepto único. Es el concepto de ZOMI, de esa niña de 12 años que soñaba con ZOMI y que nos dice, todos los días es mi cumpleaños. Enseñándonos que no importa lo duro que pueda resultar el camino, lo importante es seguir adelante. Festejando orgullosos cada uno de nuestros pasos, ya que una meta cumplida no es un final, sino un simple hello más. Yo soy Lola y esta es la Señora Banca. No olviden suscribirse en el botón rojo de acá abajo y activar la campanita. Tampoco olvides darle manita arriba al vídeo si te gustó y compartirla con todos tus amigos. Nos vemos la próxima. ¡Chao!